Baby, está mordido Porque tú me llamas Y amaneces en mi cama Beba te doy flama Y eso la atención le llama Ando pompeao, llegué Se preguntan quién fue Como rayos pasé Y luego coroné Y ando pompeao, llegué Se preguntan quién fue Como rayos pasé Y luego coroné Ando pompeao de pie a cabeza El invista que la muñeca me pesa Comprendo a comprenda que vienen de Rusia Y a tu baby bebo ya le hice una rusa Ahora yo voy pa' allá Y me espera es nua Y que le di un mua Y que me la lleve Y ya, y ya Que bien la va a pasar Al cien Ando pompeao, llegué Se preguntan quién fue Como rayos pasé Y luego coroné Ando pompeao, se fue Como él fue el vacilón De Marvel Boy, no, no Y ella cerró Fue el show Ando pompeao de pie a cabeza Y el invista que la mano a mí me pesa Ando con prendas que vienen ya de Rusia Y a tu baby bebo ya le hice una rusa Y ya Y ya Y ya Y ya Gracias.